¿Se llama? ¿Qué haces aquí? Perdona, te voy a decir una cosa. ¿Qué? Quiero mi coche. Ya. Error. Tenías que haber empezado diciendo perdona por haberte chuleado tu dinero durante seis meses y haber fingido que tenía cáncer. O me da en mi coche o te denuncio a la policía. Pensad que hace dos días estábamos haciendo planes para irnos de vacaciones a la playa. Manda huevos, ¿eh? ¿Y qué quieres que te diga? ¿Que todo era mentira? Si ya lo sabes. Ya. Pero quería oírtelo decir. No vas a volver a ver tu coche en tu puta vida. Te estás buscando un problema. No, te lo estás buscando tú, chato. ¿Verdad, Tino? A mí no me pregunte. Porque tengo ganas de liberar tensión desde principio de año. Y no ha llovido. Y es que se me disparan las manos. A partir de hoy, España no será un país para los pobres. A partir de hoy, España no será un país para los ricos. A partir de hoy, España será un país para los españoles. ¡Arriba España! Todo esto viene del imperio romano. Aquella sí que era gente. No es por casualidad que Italia sea la cuna del Vaticano, de la mafia. Un pequeño pueblo y un barrio ridículo en Roma domina en el mundo. ¡Abre! ¡Lina! ¡Abre! ¡Abre la caja! ¡Está vacía! ¡Abre! ¡Está vacía! ¡Abre! ¡Mierda! ¡Abre la fuerte! ¡Venga! ¡No hay nada! ¡Está vacía! ¡Abre! ¡Cállate! ¡A otra vuelta! ¡Venga, Pelos! ¡No me jodas que te meto dos hostias! ¡No me jodas! ¡Tío que locura pasaste conmigo, eh! ¡Eh! 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 ¡Ya vale! Culpa es mía por hacerle caso al Ford. Cuando lo cojas, se va a caer. ¡Vámonos de aquí! Eso nada, yo me llevo lo que hay aquí. ¡Pelos! ¿Vienes o te meto los tiros? ¡Vale, vale! ¡Venga, vamos! ¡Ato! ¡Para lo policía! ¡Pero tú estás loco! ¡Mierda el loco, eh! ¡Deja eso! ¡Enhorabuena, presidente! ¡Vale, ya! Ernesto, no olvides que ahora soy el presidente de la nación. Es nuestra gran oportunidad. Con esta mierda de las elecciones, quién sabe, un día podemos perder y estar de nuevo en la oposición. Lo que hay que hacer es muy simple. ¡Pillar lo que haya que pillar! No, te jodes no. Se joden ellos. A mí no me juzga nadie. Ni por un millón ni por doce. Y no me gusta su dinero. No lo quiero. Perdona, pero era yo la que estaba pidiendo el crédito. Ah, claro. Que yo no soy el sujeto activo. Total, ¿quién soy yo? Nadie. Un gilipollas que no vale para nada. Si acaso para que se rían de él en su puta cara. Eres muy lista. Lo sabes todo. Lo que ha pasado, lo que iba a pasar, lo sabes todo. Eres tan lista que no sé qué cojones haces llenando latas de atún. Qué mal repartido está el mundo. Unos tanto y otros tampoco. El tío se lo monta bien. Las cosas hay que buscarlas. O no. Alguien tiene suerte y se las encuentra. Hombre, lo de la suerte otra vez. Seguramente lo que pasa es que ha dado con dos tías que se han enamorado lo bastante de él como para compartirle con tal de no perderle. Sexo. Amor. Sexo. Amor. Sexo. Amor. Amor. Yo qué sé. Las relaciones que son demasiado complicadas. Yo creo en el amor. Lo que no entiendo es cómo se puede liar con dos tías distintas en el mismo día. Pues dejando los sentimientos un poco de lado. A veces no está mal dejarse llevar. Ya. No pienses. Actúa. Igual que dice mi primo Juanjo, pero ahí está el error. Uno tiene que saber lo que siente por la otra persona, ¿no crees? Sí, pero ¿por qué no dejas de hablarme de los demás? No sé, háblame de ti, ¿no? ¿No me irás a preguntar tú también qué con cuántas me ha costado este mes? Es una buena pregunta. Ya, pero hay otras cosas aparte del sexo. A mí me gusta ese tema. ¿A ti no? Sí, como a todo el mundo, pero dentro de unos límites. Fíjate lo de antes. Los tres saben que hay dos relaciones distintas. Vamos a ver, ¿tú sientes algo por mí? Me refiero a nivel de sentimiento de amor. Hombre, no te conozco lo suficiente. ¿Entonces se puede decir que tú y yo no estamos enamorados? No, enamorados no. ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo? No, pero no veo esto lógico. Ya. ¿Y si te di a la libertad para hacer conmigo lo que quisieras? ¿Qué harías? ¿Qué pregunta? ¿Conocerte mejor? De acuerdo, vale, sí. Me ha gustado. Pero reconoce que has sido forzado. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a ir casa.